Un letrero con el texto Zona de Atracos fue la imagen que atrajo la atención sobre la denuncia de los residentes de Arroyondo II, donde según denuncias no importa la hora ni el lugar para que los moradores de toda el área se conviertan en víctimas de robos y asaltos. La calle H5 es el principal lugar en que los malhechores hacen de las suyas, imponiendo el terror pese a la cercanía de un destacamento de la Policía Nacional. De acuerdo a los testimonios, los delincuentes se disfrazan de trabajadores de limpieza y obreros para penetrar a las casas y realizar sus actos delictivos, mientras aseguran que la presencia de los uniformados es casi nula y que supuestamente fueron ellos mismos quienes retiraron también el letrero.